Hola, hola, mis queridos amigos de OVM Radio y Televisión. Yo soy Alcira Hildrecer, estamos aquí en el Hotel Hilton de Miami, cubriendo este maravilloso evento de AGC Summit, con invitados muy lindos, muy especiales, llenos de amor, que nos traen hermosas sorpresas, nos están contando cosas lindas. Y en esta ocasión tengo aquí a Janet. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas bendiciones y saludos a toda esa bella audiencia. Agradecidos a Dios de poder estar en este evento y obviamente estar nuevamente con ustedes. Eres puertorriqueña, ¿no? Sí, somos puertorriqueños. Estamos radicados en la Florida hace tres años y por la gracia de Dios soy cantautora, estamos creando música constantemente y contenido en las redes sociales. Y recientemente estamos compartiendo con todos nuestros amigos nuestro nuevo sencillo que se llama Tu Gracia. Ay, qué hermoso, qué hermoso. También me estabas contando algo sobre un devocional que ya estás como sacando, ¿no? Ya lo tienes listito. Sí, es correcto. Como parte del lanzamiento de la canción Tu Gracia, lo hemos acompañado con un devocional en lo que es la plataforma de YouVersion. Ese plan devocional es para mujeres específicamente. Se llama Mujer de Gracia y Fortaleza. ¿Y por qué Mujer de Gracia y Fortaleza? Bueno, yo tengo que testificarle por muchos años. Era una mujer muy insegura, llena de temores. Tenía muchas excusas para darle más al Señor. Ponía por excusa mis temores, no tengo la capacidad, no puedo. Me estaba mirando en el espejo incorrecto. Tan pronto comencé a mirarme en el espejo correcto, que es el de la gracia y el amor de Dios, pude entender mi identidad, mi lugar, me pude dejar amar por Dios. Y en el día de hoy yo puedo ver cómo Dios sigue transformando mi vida. Por su gracia estoy aquí y por su gracia puedo edificar otras mujeres a través de las redes sociales y a través de nuestro grupo Fortaleza para Mujeres en Facebook. ¿Y en qué otras plataformas tienes posicionado tu música, tus composiciones y va a estar también tu libro? Bueno, prácticamente nos pueden conseguir en las redes sociales bajo Janet Patricia Music, en nuestra página web janetpatriciamusic.com y les comento que tenemos nuestro canal de YouTube donde también tenemos el video oficial de tu gracia, tenemos el CD anterior que se llama Fortaleza y tenemos un cien número de contenido que yo sé que van a ser de gran bendición para sus vidas. Gracias, Janet. Ahora mándamele un saludito bien especial a nuestros amigos de OVM porque ahí vamos a estar promocionando también tu bella música. Así que un hermoso saludo y un fuerte abrazo a toda nuestra familia de OVM Global Network. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, amigos. Ya volveremos con otro invitado. Gracias, Janet.